La biblioteca La biblioteca La biblioteca La biblioteca ¿Qué haces? La biblioteca ¿Ha conocido la biblioteca? ¿Ha conocido la biblioteca? ¿Ha conocido la biblioteca? A la famiguita todavía no la ha conocido Dice, let me tell you something Yo las conozco Usted sí las conoce Probablemente es porque Estamos en tres estudios Pero el próximo año Cuando usted ya está en primer grado Probablemente le toque ir solita A recoger un libro de la library ¿Cuál es la principal actividad Que podemos realizar ahí? ¿Será que llevo la soda y la comida Y me siento a comer en la library? El libro To read Muy bien Voy a estudiar Voy a leer libros para aprender a leer Exactamente Buscamos el libro Read the books Read the books Exactamente Podemos encontrar todo tipo de libros Ahora Cuando usan un libro hay que regresarlo Hay que regresarlo Ella se puede alguna de las reglas What is another rule Que otras reglas hemos aprendido de la library? No corro Es el silencio Ajá No tenemos que correr Pero has to go No hay que correr Ni jugar Mire Hay que estar La biblioteca es muy importante Hay que guardar silencio Y el seguro Exacto Hay que guardar silencio Tien El micrófono Hay que guardar silencio Turn off El micrófono Si todas hablan a la vez No dejamos escuchar Vamos a esperar el turno Para participar Vaya Muy bien Todo lo que mencionamos Excelente Ahora díganme ustedes Pay attention to my example Si yo tomo un libro de la library ¿Lo puedo romper? Laura Carolina What's your answer? No No Right No lo puedo romper Let me see Sofía Chávez If I go to the library Can I drink a juice Or water In pipe? What do you think? No No, right Sofía Chávez I can No puedo Porque es una Wool Todas las cosas Que podemos hacer O que no Para guardar silencio Laurita Carolina Apague su micrófono Entonces Vamos a seguir Las reglas En este lugar En este caso En este caso Del alcalde Let's move To the other one Lo voy poniendo así Porque No me pasa la diapositiva Así que Lo vamos a ir a subir Así que van viendo Lo que voy a presentar This is an office Principal Hay muchos offices Hay muchas oficinas En la school Pero esta es Principal 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 Porque esta Principal 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 ¿Quién me dice Qué es lo que hace Una principal? ¿Qué actividades realiza? ¿Ella nos limpia el colegio? Yes No 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 Ayudan las maestras No 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 Ayudan las maestras No No pueden hacer las cosas No Ok I will Say your name So give me De opinión Ok Le voy a ir diciendo el nombre Para que Vayamos dando opiniones Vamos a ver Gracias Tell me What do you think Is the most important ¿Cuál es la actividad que ella hace? ¿Qué actividades hace la príncipa? ¿Será que ella va al salón y le da la clase a usted? ¿Qué crees que hace la príncipa? ¿Qué hace? ¿Qué? Voy a hablar. Ariana Alberto, ayúdenle a su compañerito. Vamos a ver si tiene otra opinión ahí. Ariana Alberto. Va a nuestro salón a ver si lo estamos haciendo. Ay, sed, Ariana, Alberto. Please send your name. Que aprendamos a respetar los turnos. Please. ¿Sí? La directora, las maestras, las maestras, unas cosas que deben hacer. Eso, mi amor. Ella da indicaciones a las maestras. Muy bien. Desde su oficina, ella organiza actividades y se las hace saber a las teachers. ¿Verdad que sí? Vaya, vamos a ver. Y una regla importante en estos lugares es, no toco las cosas que no son mías. Por ejemplo, usted no va a llegar a la dirección, ¿verdad? Y va a empezar a tocarle la computadora, los libros. No, ¿verdad? Porque eso no es nuestro. Porque eso no es nuestro. Porque eso no es nuestro. Está aquí. Vamos a ver. Camilita Saldaña. What is this place? Camila Saldaña. What is this place? What is this place? ¿Qué lugar es este, Camilita? El área de juegos. How do you say that in English? Ana Helen, how do you say that in English? Park. That's not a park? My name. Gracielita, can you help? Gracielita, can you help? What is the name of this place in English? It's, puedo decirlo. Playground. The playground. Thank you so much. What can you do, Ariana Herrera, what can you do in this place? What can you do? ¿Qué actividades recuerda, mi niña, que podemos realizar aquí? Jugar. We can play, Ariana Herrera. Take water. Take water. What else? Share with friends. Podemos compartir con las amigas. Slide. Slide. Con los libros de colorear. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. Laura Carolina, what is this place? Laura Carolina, what is this place? Hello, Laura Carolina. It's the classroom. It's the classroom. Very nice. It's the classroom. Okay. What can we do in the classroom? What can we do? Estudiamos. We can study. Aprendemos nuevas cosas. Aprendemos nuevas cosas. Okay. Can we sing there? Studying. Estudiamos. Cantamos. Very nice. Okay. Let's continue. Now tell me. What is this person in the school? Who? Teacher. Vero. Miss Vero. Teacher. Y se le llama... Vero. Teacher. A mi profesión se le llama teacher. Ella es una teacher. I am a teacher. Yo soy una teacher. Muy bien. My teacher. Teacher. My teacher. How about... My teacher. How about this one? ¿Alguien está dibujando en la pantalla o algo, chicas? Veo unos rayos en el... Dibujo. Secretaria. The secretary. La secretaria. Vamos a ver, Helenita, ¿cuáles son las actividades importantes que realiza nuestra secretaria? Secretaria. Escucho. ¿Qué hace nuestra secretaria, mamá? Sí, tienes razón. ¿Qué hace nuestra secretaria? Decirle a... Como nuevas clases. Helenita. Les ayudan a las maestras cuando no pueden hacer las cosas. Oh, yes. But I said, Helenita, ¿no están poniendo atención, Helenita? La secretaria envía papeles a las maestras. Thank you so much. Muy buen ejemplo, Helenita. La secretaria se encarga... También entrega los uniformes. Thank you. Ella entrega cosas a las alumnas, dice Helenita, o entrega papelería a las docentes. Thank you. Muy bien. La respuesta es correcta. Who is this person? Who is this person? Sor. It's Sor. What is her name? What is her name? ¿Vamos a ver, Michelle? Sor Esperanza. Esperanza. Sor Esperanza. Principal. Nuestra principal. Sor Esperanza. Yo tengo una directora, pero no sé cómo se llama. No va a decir así. Usted va a decir, yo sé cuál es su nombre. Ella se llama Sor Esperanza Portillo. Very nice. Now, this person. ¿Qué es lo que hace, primero que nada? ¿Qué actividad hace? Recogería basura. Manitore. Manitore. What is the profession? ¿Cuál es la profesión que hace? Ellos limpian. Ellos limpian a él. Manitore. 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 Link. 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 Exactamente. Link. 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 Muy bien. Limpia la escuela. Thank you so much. What is the name of our janitor? What is the name of our janitor? In the school. Edwin. Mr. Eddy. Mr. Eddy. Mr. Eddy. Mr. Eddy. Mr. Eddy. El que dice hola. Mr. Janitor. Hola. 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 Vaya. Vamos a la última. Vamos a ver. What is the topic about here? It's about the objects I need in the school. Vamos a ver. Sofi Barraza. Hoy no ha participado. Le vamos a dar la oportunidad ahí. Las demás guardamos silencio. Sofi Barraza. Mention three objects you need in the school. Tres objetos que necesite en la escuela. Vamos a ver. Check the pictures. Se dice las pictures y me dice Sofi Barraza. Eso. Ana Helen. Mention three more. Ana Helen. Mention three more. Tres más. Glue. What else? Book. Book. Dice muy bien. One more. Uno más, Ana Helen. Crayons. Crayons. Thank you very much. Let me look for somebody else que no haya participado. Stephanie. Help me with some objects you need in the school. ¿Qué otros objetos necesitamos en la escuela, princesa? Tell me in English. Okay. I think they, 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 they are, yes. Huh? What do you need? Crayons. Para mí. Crayons. 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 Y la que usamos para cortar, mi amor. Creo que no me la han mencionado. Crayons. La tres y la cuatro. Crayons. Which one? Crayons. Crayons, mi amor. Crayons. 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 Penso. Penso case. Vale, ok. Todas las vamos a repetir y vamos a recordar cada uno de nuestros objetos escolares. Iniciamos. Book, dryer, eraser, loop, notebook, case, paper, pen, pencil, pencil case, pencil sharpener, ruler, and scissors. Okay, those are the objects we need to study.